En el día sábado en el Ramón Aguilera Costa, Blooming tropezó frente a la U de Pando, que había sido goleado en el primer partido frente a Oriente. Y parece que Blooming se confía un poco y pensó que lo iba a ganar fácil el partido. Los muchachos de Pando han trabajado muy bien en la parte física en este tiempo, han hecho una pretemporada. Han comenzado en realidad, primero que ningún equipo del país la pretemporada. Solo tuvieron Navidad para los muchachos y Año Nuevo pasaron trabajando. Y Mina de Vino comenzaba a los tres minutos del primer tiempo sorprendiendo, obviamente, al equipo de Blooming. Tras ese pase de José Nito Vaca, que da la impresión incluso que estaba en posición de adelanto. Pero él resuelve y entonces el partido se ponía fácil para Blooming, apenas iniciado el partido, con una buena cantidad de espectadores en el Ramón Aguilera Costa. Hacía calor, ahí estaba Marrupe, hacía calor en Santa Cruz de la Sierra el sábado, fue uno de los días más calurosos en Santa Cruz. Pero una temperatura que encobija es normal, entonces, obviamente, tampoco sintió el equipo pandino. Lo sintió como lo sintió Blooming. Y aquí cuando se descuidó el equipo celeste, la U de Panto estuvo dispuesta a empatar y Fernando Taborga ponía los 31 el partido, uno a uno. De ahí para adelante, Blooming se desesperó y tuvo incluso, la U, la oportunidad de haberlo ganado el partido como visitante. Y eso hubiera sido realmente catastrófico para el equipo celeste. No fue bueno el rendimiento de Blooming, tampoco lo fue ante Sport Boys, aunque ganó ese partido, pero sufriendo mucho atrás. Incluso el técnico Sánchez reconoció esa situación. Aquí Pablo Sabinas intentó marcar, pierde puntos muy valiosos en casa el equipo de Blooming. Sin desmerecer el esfuerzo del equipo de la U de Panto, es el peor equipo del campeonato. Y empatar como local ante el colero, son puntos que otros equipos difícilmente van a perder jugando en condición de local. Lo intentó Blooming de todas maneras, con el ingreso de dos delanteros más en el segundo tiempo como Vargas y Manzano. Pero al final el partido terminó igual. El partido no va en la cualidad, va en la fuerza de voluntad, en el esfuerzo. Puede ver que en el final jugamos con un jugador a menos, pero la fuerza de voluntad prevaleció y salimos con el resultado. También el rival juega, creo que se encerró bien atrás en el segundo tiempo. Tuvimos muchas opciones de David el marcador, pero bueno, tuvieron la fortuna de que dio en el palo. No tuvimos muy fino y ahí más, pues creo que el empate para ellos es como una victoria.